Mi nombre es Olivia Valladares de Arena. ¿De qué colonia? De Las Parotas. ¿Fue detenido su hijo? ¿Qué día fue detenido? El 19 de abril a las 6 de la tarde. En la colonia Obrera. ¿Día jueves? ¿Desde el día jueves usted se encuentra aquí? ¿Aquí duerme? A mí me avisaron que lo tenían detenido y subí. Y me le quise arrimar a los federales y me dijeron que no me arrimara o que me fuera a la buena o me iba a ir a la mala. Y me apuntaban con pistola. A mí me decía que me dieran una explicación porque se lo llevaban a mi hijo. ¿Se metieron a su domicilio? No, no. ¿Lo agarraron afuera? Sí, trabajando. En el taxi. Que andaba con su sobrina y su sobrina lo vio, ¿no? Que se lo llevaban, que le fue a avisar. Mi sobrina me avisó que se lo estaban llevando. Se lo estaban llevando, pues, y subí, pero no, no, no me quisieron dar ninguna respuesta. Bien grosero son. ¿Así lo golpearon? Lo golpearon, sí. Ahorita yo que ya lo vi, ya estaba bien golpeado. Bien golpeado. Bien golpeado. ¿Qué es lo que te dijo ahorita que platicaste con él? Pues que nos están amenazando, pues, que declare. Pero que va a declarar si él no es culpable. Según que lo... ¿De qué lo que... Lo acusaron de que el taxi que carga, este, era robado. Bueno, la dueña del taxi subió y le enseñó los papeles y como quiera se lo llevaron. Pero el taxi no se lo llevaron, ahí lo dejaron el taxi, nada más se trajeron a él. Y todo el jueves, toda la noche yo me anduve busca y busca, el viernes, todo el día y todo. ¿Qué es lo que pides tú por este medio a Felipe Calderón? Que nos ayude, pues, porque... O al gobernador. Que nos ayude, pues, el ayuda, porque es inocente, pues, a todos, al gobernador de aquí, al presidente, a Felipe Calderón, todo. Que nos apoye, porque una injusticia, pues, según vienen a... a, este, a... a tan oseguridad, pero no. Esa no es su seguridad. Ok, gracias.